hemos escuchado entre ser contagiado con influenza y ser contagiado con COVID es lo que usted hace un momento mencionó de que el COVID genera procesos inflamatorios, lo que conlleva la gravedad en en la mayoría de los casos si son variantes como delta, gamma, que generan inflamaciones en las vías respiratorias bajas y en esta consideración, doctor, yo he escuchado hasta el año pasado que uno de los tratamientos que se generaba y generó mucha controversia por estos procesos inflamatorios que son es muy muy claros en COVID y no en la influenza es de que se recomendaba el uso de Atenra, una medicina que por cierto de la empresa Roche que era muy controversial porque a pesar de que Roche lo vendía en doscientos o trescientos dólares las dosis, las personas comenzaban a venderlo en mil doscientos las dosis, sin embargo, en este año o en el transcurso desde el primer semestre del año pasado a la actualidad, no he escuchado que se esté hablando del uso de la Atenra, doctor, así que cuéntanos por qué razón el Atenra a la fecha ya no está siendo utilizado. Bueno, en primer lugar, el hecho de que la influenza como tal, usted tiene la influenza H1N1, por ejemplo, cuando hubo la epidemia, usted tiene aquí el primer día de inicio de la de la influenza H1N1 y al tercer día usted estaba intubado, segundo día de cuidados intensivos o nemonía, es decir, esa es una variedad de influenza para la cual hubo que producir una vacuna para bajar los casos. Segundo lugar, una influenza como tal le dura siete días, con fiebre alta, treinta y nueve, cuarenta grados, congestión nasal, y usted no puede levantarse a la cama. Por eso es que es importante vacunarse año a año, y a pesar de que no está documentada la vacuna y la influenza como tal, da cierto grave protección cruzada para lo que es COVID. Entonces, por eso es que se quiere inclusive en el futuro unir las dos vacunas en una sola, o sea, tener para la influenza y para el COVID en una sola vacuna, porque sería mucho más útil. Por otro lado, es verdad, lo de la tembra comenzó a disminuir su uso a partir de cuándo? De que comenzó a aparecer en el mercado, ya se comenzó a producir, y en base a lo que es el cubrimiento médico, el rende civil, es decir, un medicamento que sirve para bajar la carga viral. Y, bueno, algunos utilizan plasma, otros no, porque no está documentado, aparentemente investigación, pero en algunos casos sí se lo utiliza. Pero básicamente el rende civil que le ha ayudado a bajar carga viral y por lo tanto, si usted lo utiliza en los días adecuados, también baja ese nivel inflamatorio, porque aparte de utilizar obviamente los antiinflamatorios que usted puede utilizar adecuadamente, que serían los porticoides, y cuando es una etapa que no está tan inflamado, puede utilizar otras alternativas, como, por ejemplo, el mutose, el cual se hablaba anteriormente, que es lo que es, sí, es un antiinflamatorio que no es ni porticoides, ni es aides, que anteriormente se utilizaba también en lo que es deportistas, y este medicamento también previene lo que es la trombosis, ¿verdad? Que es la estreptoquinasa, estreptodordasa. Ahora bien, el actembra como tal, yo personalmente casi no lo utilizo, en primer lugar, porque la mayor parte del actembra está vendido, este vende a lo que es instituciones, o sea, decir, hospitales en general, y por otro lado, el que queda, el remandente que queda, está comercializado a precios muy altos, es decir, lo sube el valor, y por lo tanto, yo considero que es preferible utilizar otros medicamentos, que sea de menor costo y que le vaya a tener igual efectividad, entonces, porque definitivamente, si la persona ya está con un paciente hospitalizado, o ya está en UCI, ya por cierto, se está generando gastos, independientemente de donde esté, entonces, mientras menos usted pueda, se le gastará al paciente y poderlo recuperar, es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!